Hey que tal familia, bendiciones para todos, hoy es viernes de videoblog y no cualquier videoblog porque nos ha llegado el botón de 100 mil suscriptores Así es, nuestro videoblog de hoy va a ser muy especial porque lo vamos a abrir con ustedes Y de antemano, muchísimas gracias familia Y aquí está el botón de YouTube que lo vamos a abrir con ustedes, así que vamos a hacer el unboxing Ok familia, ya bueno aquí había abierto las puntas para que el unboxing fuera un poco más rápido y el video no demorara tanto Entonces vamos a proceder a abrirlo, ya aquí había sacado la punta y no lo he abierto todavía Apenas lo voy a ver por primera vez, ni siquiera Julio ni la ha podido ver todavía Vamos a ver que hay Esto me pone nervioso Uy, y pesa Oh my god Vamos esto acá Lo volteamos Y vamos a ver que hay aquí Ok, hay una carta hermosa de YouTube que hemos sobrepasado los 100 mil suscriptores Y bueno, la firma Susan, una CEO de YouTube Y bueno, que bonito que se hayan tomado el tiempo de crear una carta Me imagino que para todos la estructura es igual Pero inclusive estamos viendo aquí que la firma si fue firmada por esa persona Entonces no es algo impreso Sino ahí se nota que fue escrito Y aquí está el botón Pongamos aparte esto Dios mío Dios Miren para todos ustedes Aquí está el botón de plata Por los 100 mil suscriptores Para ustedes Y por ustedes familia Es un material bastante Bastante denso Bastante pesado Voy a abrirlo un poquito Wow, que lindo Que hermoso Wow Allí lo tienen Se los voy a poner para que puedan verlo bien Muchas gracias familia Estamos muy, pero muy contentos Familia Estamos muy contentos de recibir esa insignia de YouTube Pero más que una insignia Es una responsabilidad Es unas ganas de seguir adelante Es unas ganas de seguir evangelizando a través de la música Y eso lo logramos con ustedes Así que esta insignia es de ustedes y para ustedes Quiero darle gracias a todas aquellas personas Sacerdotes Familias Amigos músicos que nos han ayudado en este proceso No ha sido fácil Llevamos más de 7 años trabajando duro en este canal Pero la fuerza de Dios es más grande aún Así que cuando nos sentimos en esos momentos de dificultad Solos Deprimidos Que ya nada sirve Que ya nada se puede Allí está Dios Yo les voy a invitar a todas aquellas personas Que aún no se han suscrito al canal Ya somos más de 111 mil suscriptores En la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan clic y activan la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Así que a suscribirse Suscríbete Aquí espero para que te suscribas Clic Eso Y si ya está suscrito Gracias familia Les mando un fuerte abrazo para todos Nos vemos en los próximos videos Chao Chao Muchas gracias Voces